Hoy me siento, hoy me siento triste, yo no sé qué hacer Apareceré en hoteles, amaneceré en cantina, amaneceré en la calle, porque no te importa la vida Apareceré en hoteles, amaneceré en cantina, amaneceré en la calle, porque no te importa la vida Bueno, pasaste de amor Apareceré en hoteles, amaneceré en cantina, amaneceré en la calle, porque no te importa la vida Apareceré en hoteles, amaneceré en cantina, amaneceré en la calle, porque no te importa la vida Oh, oh ¡Solo Fiscal! ¡Que yo no también voy allá! ¡Solo Fiscal! ¡Solo Fiscal! ¡Solo Fiscal! ¡Solo Fiscal! ¡Solo Fiscal!